En la administración del presidente de la república del año 2013 al 2018, ya lo que ya hemos avanzado, se han dado más de 445 millones de consultas en todo el país, solo para la gente de seguro popular. Veíamos el caso de una señora con cáncer de mama, se han atendido más de 45.500 casos de cáncer de mama en todo el país, lo que ha representado un mundo cercano a 10.000 millones de pesos solamente para cáncer de mama. Cánser cervicuterino, más de 17.400 casos, se han atendido más de 96.000 casos de cuidados intensivos neonatales, solo para la población de seguro popular. Estos datos nos reflejan que es un sistema vivo, es un sistema activo y sobre todo es un sistema que sí genera beneficios para la población mexicana.